Faltan algunas semanas para que comiencen las clases en los distintos establecimientos, tanto nacionales como provinciales, y por supuesto, ya el movimiento ha comenzado. Hoy, de hecho, se procedió a inaugurar una nueva dependencia de la Universidad Nacional del Sur en el campus que tiene la universidad local, un acto del cual participó el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que nos visita en estos momentos aquí a los estudios de Telefeba y Ablanca. Ministro, muchas gracias por estar aquí. Por favor, ¿cómo te va, Agustín? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, decíamos ya, si bien los chicos siguen de vacaciones, se está trabajando en las universidades, hoy estuvo participando de este acto en la universidad local. Sí, realmente una gran alegría. Yo decía, siempre que crece una institución educativa, el país crece. Y hoy Argentina creció, porque acabamos de inaugurar un complejo con aulas, salas de lectura, en la universidad aquí, y eso va a dar más posibilidades a más jóvenes de nuestro país para que puedan insertarse en el mundo. Este acto, esta inauguración, se da en medio de una crisis y un ajuste que está complicando distintos estamentos educativos. ¿Se puede seguir avanzando a pesar de las limitaciones económicas? ¿Cómo se hace? Mirá, en primer lugar, desde el Ministerio de Educación de la Nación, lo que hemos asegurado con el presupuesto es que todos los programas que están funcionando, sigan funcionando. Sí es verdad que el 2018 fue un año muy complicado, pero vos no podés detenerte. Las personas que hicieron grande este país en la segunda mitad del siglo XIX, no se pusieron a pensar si había que hacer primero el puerto, o había que hacer primero las rutas. No, fueron haciendo. Nosotros tenemos un sistema de educación obligatoria que necesita ser reformado y en este primer mandato del Presidente Macri nosotros hemos trabajado con todos los ministros del país y ya este año comienza la secundaria 2030, una forma absolutamente diferente de secundaria, cuya implementación será hasta el 2025, porque es por año. Empezamos este año también con una gran deuda que tenemos, que es la enseñanza de las matemáticas. Hace 70 años que no hay una reforma en matemáticas en nuestro país. Los chicos, en el mejor de los casos, tratan de aprobar algo que no entienden para qué sirve. Con el plan Aprender Matemática, que estuvimos trabajando durante un año y medio con especialistas del mundo, con especialistas argentinos, sacamos la matemática del pizarrón y la llamó a la vida, con cosas concretas, y ese es un problema que estamos teniendo. Seguimos evaluando. Este año, a partir de marzo, comenzamos a entregar lo que es el Aprender Conectados, que tiene que ver con dar conectividad a las escuelas. A fin de este año vamos a llegar al 60% de la matrícula nacional, va a estar absolutamente conectada, y con lo que llamamos las aulas móviles, las aulas digitales móviles, que depende de la edad, porque se empieza por el jardín de infantes, se termina en la secundaria, van a tener robótica, pueden tener drones, tablets, notebook, depende de la modalidad. ¿Esa inversión está asegurada? ¿Ya está comprado? Ya está. O sea que en las escuelas se empiezan a recibir. Ahora sí estamos trabajando en la logística, que es una logística compleja. Recién hablaba del tema de matemáticas, que es un tema que genera controversia. Porque hay cierta resistencia de algunos que vienen enseñando matemática, tal vez desde hace muchos años, y les cuesta cambiar el chip. ¿En qué modelo se basan? Mirá, yo soy una persona que nunca confió en comprar enlatados, en creer que un sistema que dio resultado en un país con distintas costumbres, con distintas historias, se puede aplicar en nuestro país así con Forcep. Sí, lo que trabajamos fue con expertos de Singapur, con expertos de Francia, que transformó la experiencia de Singapur y la occidentalizó, con expertos de México, que viene teniendo buenos resultados, con expertos canadienses, italianos, chilenos, y con expertos de cada una de las provincias argentinas, con la Academia Nacional de Matemáticas, de Ciencias, con las Olimpíadas de Matemáticas, que hace ya décadas que están en nuestro país, y con matemáticos y pedagogos, por supuesto. Y ahí surgió este plan, que toma casos de éxito intentando replicar acá a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, a nuestro sistema educativo. El año pasado se hicieron las pruebas PISA, ahí estamos viendo imágenes del momento de la realización. ¿Todavía no están los resultados? ¿Ni siquiera tienen un anticipo ustedes de lo que ha sucedido? No, pero en breve sí vamos a tener los resultados del operativo Aprender que hicimos el año pasado en la escuela primaria. ¿Y qué expectativas tienen con respecto a ese? ¿Ustedes notan que hay un camino ascendente en cuanto a la cantidad de conocimiento que se va adquiriendo? Nosotros teníamos dos grandes problemas en la educación obligatoria cuando asumimos y que el resultado del operativo Aprender del año 2016, que se conoció a principios de 2017, corroboraron. Baja comprensión de textos, texto de escritura, etc., y matemática. En comprensión de textos, que era el problema que quizás más rápidamente podíamos atacar, ya el año pasado obtuvimos una mejora del 9%, que por supuesto, Agustín, no es para hacer una fiesta, pero sí es un estímulo para saber que aquellas políticas de formación docente, de formación situada, las escuelas faro y todo lo que fuimos haciendo, la entrega de los reportes a las escuelas, a cada escuela se le entregó el reporte de cómo le dio su evaluación. Y eso también incentivó a nuestro sistema educativo, a nuestros directivos, a nuestros maestros, que viendo eso dijeron, bueno, vamos a trabajar en esto, lo hicieron con nosotros y yo tengo la expectativa de que en esta evaluación que ahora vamos a conocer, porque yo no quiero darlo porque tengo todavía datos fragmentados, podamos haber seguido avanzando en ese sentido. Creo que en matemática estamos como estábamos, por eso este año lanzamos en un cuarto de las escuelas del país el Plan Nacional de Aprender Matemática que por supuesto a medida que pasen los años va a llegar a cada una de las escuelas. Este plan cuenta con consensos en el sentido de que tal vez el año próximo haya un gobierno de otro color político, es posible esto. ¿Tiene continuidad, tiene consenso dentro de los establecimientos o cambia el ministro y cambia el sistema? Esto se aprobó en el Consejo Federal de Educación y para que todos podamos entender el Consejo Federal de Educación es el organismo donde están los 24 ministros de cada una de las provincias argentinas más el ministro de Educación de la Nación. Fue aprobado allí, es decir, piensen ustedes que el gobierno, el espacio político que gobierna a nivel nacional, tiene 5 gobernadores, es decir, lo aprobamos con 19 ministros que responden a gobiernos que son, si vos querés, de la oposición. Pero en el Consejo Federal de Educación se ha dado una dinámica que es muy sana, muy saludable. Hemos trabajado todos los ministros, todos los ministros siempre pensando en lo que había que pensar, que es que nuestros chicos adquieran los conocimientos y las habilidades que necesitan para el siglo XXI, que se formen como ciudadanos, que adquieran valores. Te diría que casi nunca la cuestión político-partidaria ha permeado. Fundamental, que la educación salte la grieta, ¿no? Pero en el Consejo Federal lo hemos logrado, no te digo que a lo mejor alguna vez no ha habido alguna discusión que haya podido estar tenida por la política, pero en general, te diría que en el 95% de los casos eso no ha pasado. Todos los ministros han puesto lo mejor de sí, a todos les interesa que la educación vaya mejor. ¿Cómo viene el vínculo con los gremios? Porque evidentemente, recién hablábamos de que entre los ministros hay ciertos consensos, pero muchas veces la noticia educativa también tiene que ver con las cuestiones gremiales, con los reclamos salariales. ¿Hay expectativas de que este año sea un poco mejor eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero también hay una cuestión. Cuando los gobiernos, y digo porque la cuestión salarial le pertenece a los gobiernos provinciales, los gobiernos tratan de arreglar la cuestión paritaria, la cuestión salarial, las condiciones laborales con los gremios. Entonces, cuando los gremios tienen una actitud gremial, entonces la discusión es mucho más fácil porque la discusión se centra en dinero, o se centra en determinadas conquistas o derechos laborales o condiciones laborales. El problema es cuando algunos gremios toman una posición político-partidaria, entonces es mucho más difícil, porque ahí sí entran a aparecer otras cuestiones que es, bueno, entonces trato de no dejarte gobernar, trato de que te vaya mal, y ahí es muy, muy difícil arreglarlo. ¿Eso sucede en la Provincia de Buenos Aires? Eso sucedió, por ejemplo, el año pasado en la Provincia de Buenos Aires. Usted fue ministro también a nivel provincial, lo sufrió, la negociación permanente, el desgaste permanente entre ambas partes, porque el desgaste es mutuo. Bueno, en realidad nosotros el primer año arreglamos la paritaria en la Provincia de Buenos Aires, el segundo año también arreglamos, fue más difícil, porque yo ya creo que algunos actores del sistema gremial ya habían empezado a pensar político-partidariamente, y el año pasado, obviamente, bueno, tuvimos el conflicto que tuvimos. Pero fíjense ustedes que, a pesar de todo, la gobernadora siguió haciendo propuestas hasta diciembre, si no recuerdo mal, y en la Provincia de Buenos Aires, un docente que además tuvo el premio presentismo, porque fue siempre a clase, terminó con un 38% más o menos de aumento, y un docente que no tuvo ese premio terminó con un 34% aproximadamente. Los gremios dicen, bueno, hay que recuperar lo que se perdió el año pasado, el año pasado la inflación fue del 47-48%, y después empezar a negociar este año. ¿Es eso posible con los números que se manejan hoy? Y eso lo va a manejar cada provincia. ¿Y a nivel nacional con los docentes universitarios? Nosotros estamos trabajando, y de hecho, pero ojo, de hecho, en enero ya hemos dado un 5% a cuenta de lo que estamos hablando, de recomposición salarial, porque los sueldos de los docentes universitarios habían quedado realmente desfasados. ¿Y existe la posibilidad de recomponer este año? Estamos trabajando con ellos, sí, claro. ¿Va a ser una negociación complicada? Ya estamos negociando. Bueno, ojalá, porque aquí además de la universidad, hay escuelas que dependen de la universidad, tanto primarias como secundarias, y hay mucha gente que está pendiente siempre de esta negociación. Tenemos que ser muy racionales. Lo que pasó el año pasado fue que cuando comenzó toda esta cuestión económica, problemática, etc., realmente no podíamos, no estábamos en condiciones de hacer una oferta que pudiéramos sostener o que pudiésemos pagar. Y también tiene que ver con el respeto hacia el otro. Entonces, se llevó al conflicto. Fíjate que yo en ningún momento del conflicto del año pasado, en cuanto a los gremios universitarios, sostuve que ellos no tuvieran otra actitud que no fuese una actitud gremial. Lo cambio de tema, en realidad puede tener que ver, porque tiene que ver con el financiamiento de la educación. En estos últimos días, semanas, surgió la polémica a partir de lo que pasó en Jujuy y en Bolivia, de cobrar de alguna manera o exigir un seguro médico a aquellos extranjeros que vienen a atenderse a los hospitales públicos de Argentina, por lo menos de la provincia de Jujuy en principio. En las universidades públicas argentinas, gratuitas, como no existe en otros lugares, muy pocos existen, hay muchos extranjeros. ¿Existe, se ha pensado alguno vez un proyecto de esas características, cobrarle algo al extranjero que van a estudiar o no forma parte de la idiosincrasia? Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra de eso, ambos son atendibles, pero en primer lugar, empecemos por desmitificar. Los extranjeros que estudian en las universidades públicas argentinas no son ni remotamente tantos como la gente piensa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos ya tienen DNI argentino, inclusive pueden votar en Argentina. Están nacionalizados. Entonces están, claro, ¿no? Y con respecto al otro, vos tenés dos posiciones, que efectivamente quien viene del extranjero paga para contribuir a una universidad de otro país donde van a estudiar, porque en su país seguramente le cobran, y después tenés otra visión que también es atendible, que tiene que ver con que, ojo, que a diferencia de lo que pasa que en salud, una persona que viene a estudiar a la República Argentina, alquila un lugar para vivir, compra polenta, compra carne, compra fideos, consume, a veces trabaja inclusive, entonces también está sosteniendo a la universidad pública. Son dos visiones, inclusive sería un debate interesante, las dos bien fundamentadas. En el caso de la salud es diferente, porque salvo cuestión de emergencia, por ejemplo, una persona que viene de cualquier país del mundo, hace una operación estética en la Argentina, viene, está dos, tres, cuatro días, cinco días, y se vuelve, no solo no ha dejado nada en nuestro país, sino que posiblemente le haya sacado el quirófano a un residente argentino que lo necesitaba para una operación o para alguna emergencia. Son dos cuestiones diferentes. Son dos debates. También. Sí, sí, sí. Y está bien plantearlo de vez en cuando, no significa que haya que cambiar la fisionomía, ¿usted coincide que la universidad debe ser gratuita en el país? Mirá, yo no hubiese podido estudiar si la universidad no hubiese sido gratuita. Ahora, y además está en la idiosincrasia propia de nuestra universidad nacional. Sí creo que tenemos que ver con las universidades distintas formas de financiamiento, además del que da el Estado, además, no en lugar, además del que da el Estado, para que puedan crecer mucho más. Tiempo atrás, la gobernadora hizo una declaración que generó cierta controversia. Dijo que a la universidad no llegaban muchas personas de escasos recursos. Vuelvo a repetirlo, porque me ha dicho que yo tengo la culpa de esa declaración. ¿Ah, sí? Porque yo le transmití algo a María Eugenia, ¿sí? María Eugenia quiso explicarlo más sencillo y fue malentendido. Lo que yo le dije es que en el último quintil, que es el quintil más pobre de la República Argentina, que es el que raya con la indigencia, de cada 100 personas que empieza en primer grado, una termina la universidad. Y que nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Lo que no quiere decir que personas de bajos recursos no hayan ido a la universidad. Yo provengo de una familia humilde. Entonces, y María Eugenia también proviene de una familia humilde. Es decir, muchos pudimos estudiar por eso. Pero también es verdad una cosa, y te lo dejo también como para el debate. Yo soy Ministro de Educación de la Nación Argentina. Puedo serlo porque he obtenido un beneficio que me dio la sociedad argentina a través de la universidad pública. Yo podría colaborar para que la universidad tenga, además de igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, yo podría colaborar para que haya chicos que ingresan, pero para que puedan egresar de la universidad pública, y a lo mejor sí. Sí, el planteo está bien. El que se vea beneficiado por la universidad pública, que después puede hacer un aporte una vez que está trabajando, por ejemplo. O que llega a determinado nivel de renta, porque a lo mejor vos estás trabajando y ganás el sueldo mínimo. Pero partamos. Digo, tenemos que recuperar esa cuestión que, si vos querés, es la solidaridad mínima. Porque es la solidaridad de quien se vio beneficiado. De quien se vio beneficiado, sí, no todos los demás. Quien ha estudiado en una universidad privada, por ejemplo, es otra cosa, porque él ya ha pagado su educación ahí. Cerramos con tema político. ¿Va a ser candidato a intendente en La Matanza? Sí. Hace mucho tiempo, yo soy de La Matanza. Yo viví la mayor parte de mi vida en La Matanza. Partido complejo, grande. Grande, muy grande. Y hace muchos años que con un montón de gente trabajamos, un montón de actores políticos, sociales, trabajamos. Simplemente trabajamos y hoy se ha llegado un consenso para que sea yo quien represente la voz de las decenas de miles de personas que viven en La Matanza y quieren cambiar. Y para la última, ya no está aparentemente la posibilidad, pero ¿le hubieran gustado las elecciones desdobladas en este sentido para separar lo que es provincia y municipios de Nación? Yo en general no estoy a favor de elecciones desdobladas porque implican mucho más gasto para el elario público. En líneas generales, ¿no? Después también tenés fundamentos para que no se confundan las elecciones, lo que se elija. Hay argumentos de los dos lados. Pero en línea general yo soy partidario de que se vote una vez. Gracias, Ministro. No, por favor. Muchas gracias, Agustín.